Año con año miles de estudiantes realizan la prueba de aptitud académica con el objetivo de lograr entrar a la Universidad de Costa Rica. Algunos de ellos necesitan ciertas condiciones especiales para hacer esta prueba y pueden realizar una solicitud para que se considere su situación. Tienen que realizar un proceso de inscripción igual que el resto de aspirantes y sí deben indicar en esa inscripción que requieren el apoyo o adecuación. En la boleta de inscripción hay un apartado donde se solicita la adecuación. Eso lo hacen en el mismo periodo que se realiza la inscripción para todas las personas y tienen que aportar. Entonces, cuando se solicita la adecuación, ahí sí, entonces ya tienen que explicar qué es el tipo de apoyo o adecuación que se requiere y documentarlo. Las situaciones especiales pueden ir desde una condición de discapacidad hasta un evento inesperado y que esté fuera del control del estudiante. Por ejemplo, una situación de salud momentánea, una condición de embarazo, por ejemplo. Entonces, todo esto responde a la necesidad específica de la persona. Por eso es muy importante toda la documentación que se pueda presentar o las pruebas que puedan presentar para poder darle las mejores condiciones para que pueda realizar la prueba, ¿verdad? ¿Cuáles son esas adecuaciones que proporciona el programa permanente de la prueba de aptitud académica de la UCR para garantizar el derecho de realizar el examen? Son básicamente en acceso al material, ¿verdad? Una adaptación al material como tal en la presentación del material, en el registro de la respuesta, en el tiempo de ejecución y en las condiciones de acceso al espacio físico. También hay mobiliario adaptado, por ejemplo, que en ese caso más que adaptado es según el requerimiento de la persona. Cabe destacar que las adecuaciones no comprenden cambios en las preguntas de la prueba ni en las sedes donde se realiza esta.